No va a pasar. Él dice que tiene una ganancia de 400, ¿no? No sé por qué lo recomienda, la neta. Es una mentira, es una mamada. El producto ya no es negocio. Este no tiene ni una pinche venta. Y vamos a ver lo que está diciendo aquí él. Muy interesante. Ahora, vamos a ver cuánto cuesta el producto anterior. Y este producto en AliExpress nos cuesta 2 dólares. 2 dólares en AliExpress. AliExpress, AliExpress. Más el envío, es correcto. Bien, vamos hasta ahí bien. El producto cuesta 2.55 y el envío por pieza cuesta como 2 dólares. Estás hablando que son 5 dólares total. Si tomamos un tipo de cambio de 20 pesos, está a 100 pesos. ¿Vale? Y la venta tiene 25 dólares. 25 dólares por 20 son 500. ¿Estoy bien? 5 por 20 son 500 pesos. De entrada, coincide la cantidad de venta. Aquí está Mercadolía en 4.99. Esa parte está bien. Y acá en Amazon está en 4.29. Está igual. ¿Sale? Ok. Vamos a ver otra vez. Más el shipping nos cuesta unos 4 dólares. Y esta empresa lo está vendiendo por 25 dólares. Así que tenemos una ganancia de más o menos 20 dólares por... Ok. Él está diciendo que tenemos una ganancia de 20 dólares. Y es correcto. La ganancia sí es de 20 dólares. Porque si nos está vendiendo 25 dólares, te cuesta la compra y el envío. 2 dólares son 5 dólares. 25 menos 20. Menos 5 son 20 dólares. Al tipo de cambio de 20 son 400 pesos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hasta ahí vamos bien. ¿Va? El siguiente producto ganador es este producto. Ok. Le llama producto ganador y no ha checado los gastos de importación. Los gastos de envío a la tienda. Se me hace un muy mal ejemplo si no saca los costos completos. Y vamos a sacar los costos. Intentar sacar los costos completos. ¿Va? De entrada, primero hay que clasificar el producto. ¿Dónde puede ir este brillo labial? En México, de entrada, este producto que él está diciendo que es un producto ganador. Ojo, yo no digo que no sea producto ganador. Pero hay un problema. Si vas empezando a comprar esos productos, al menos en México. Haces el envío aéreo de AliExpress de China a México por paquetería. Sea correos de México, sea paquetería como DHL, UPS o FedEx. Difícil la identificación como polvos, líquidos, jabones, geles, todo, etc. Cosméticos no pueden ser importados por correos de México o por paquetería. Debe ser importado por un agente de Habana. De entrada, ya no me gustó su producto ganador. Porque no es cierto, con todo respeto. Si lo vamos a clasificar, debe ir en la sección 6. Que son productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. Ustedes como importadores deberían tener cierta noción de la clasificación arancelaria. O tener un agente banal que les clasifique la mercancía. La mayoría de los cosméticos van a ir clasificados en la sección 6. Hay productos, en el capítulo 30 hay productos farmacéuticos. En el 32 hay lo que son tintes. En el 33 hay aceites esenciales, perfumería, tocadores o de cosmético. En la 34 hay jabones. Entonces en estas partidas podrán ir clasificados este tipo de productos. Vamos a irnos a la... Ahora ya tenemos el capítulo, ahora nos vamos a la partida. Aceites esenciales, mezcla de sustancias, perfumes, preparaciones de belleza, maquillaje y para cuidado de la piel. Excepto que sean medicamentos. Yo creo que podría ir aquí en esta partida 3304, por ejemplo. Preparaciones para el maquillaje de los labios, de los ojos, no sé qué. Iría en la subpartida 330410. Preparación para el maquillaje de los labios. Aquí iría. Iría en la fracción ancillaria 33041001. Preparación para el maquillaje de los labios. Pago un impuesto a la importación del 10% y un IVA de 16. Y aparte ese producto requeriría una norma de etiquetado 141. ¿Sale? Entonces, estamos pensando que lo van a vender en Mercado Libre en Amazon. ¿Están de acuerdo? Está en 499. Este producto, ojo, una sola pieza, tal vez vendiéndolo en Droid Shipping, sí es negocio. ¿Sale? Pero, ojo, ojo, ojo. Este producto, si tú lo vendes en 499 con publicidad, él dijo que tenía ganancia de 400 pesos. Si lo vendes en Mercado Libre, bueno, voy a quitarle todavía este de aquí. El costo de importación de una pieza de ese producto se va a quedar a ti si pasar una sola pieza. Ojo, te estoy diciendo una sola pieza, ¿va? Le estoy poniendo aquí arriba una pieza en 3 dólares, pagando el 10%. Es más, le voy a quitar el impuesto que pase de contrabando, ¿sale? El flete en 2, exporta en 5 dólares y aquí en el IVA, le voy a hacer que no paguen nada de IVA, ¿sale? Ese producto, una sola pieza, una sola pieza, ¿va? A 3 dólares. A un tipo de cambio, 22 el dólar. Con el envío de 2 dólares. Exportarlo te costaría 5 dólares, según él, que son 110 pesos. Importado no cuesta nada, según él, 110 pesos. Te salen 110 pesos a ti, costo de importación. Si lo vendes a Mercado Libre y tú no le pones un gasto fijo para ti, que yo le pongo un gasto fijo, pero le vas a poner el envío que son 75 pesos y la comisión de Mercado Libre que son 99, el costo de venta son 284 pesos. Él dice que tiene una ganancia de 400. No, tiene una ganancia de 214 pesos. Ojo, pasándolo una sola pieza, ¿va? Si le pones publicidad y agarras un ACOS del 25%, que es para empezar, si tuvieras un ACOS del 10 sería genial, pero no creo que lo logres al principio. Vamos a vernos pesimistas también a un 25% del ACOS, que sería el ACOS más caro que puedes pagar, si no ya no es negocio. Pagando publicidad, ya no le ganas 400, porque hay que venderlo con publicidad. Le ganas 89 pesos. Tu margen de ganancia son 17.93, ¿va? Y si le aplicas un descuento parte del 25%, pero no pagas publicidad, das un descuento y lo estás ganando en 499, gana 114. Ganas más si le das un descuento al precio de 499 que poniéndole publicidad. Pero si lo vendes en 499, le metes publicidad y le metes un 25% de descuento, ese producto le estás ganando 20.84 pesos. Y no hay producto que no le tengas que meter publicidad y de vez en cuando que diga 499 y un descuentito del 25% estoy poniendo. A ese producto de 499 no le ganas 400 pesos, como él dice. Le ganas 20.84 pesos mexicanos, que vienen siendo como el 5.57% de margen. El 5%. Y eso es de una sola pieza, ¿sale? ¿Qué pasaría si le metemos aquí al aceite hidratante? Vamos a ver cuántas piezas. Y ojo, y ese llega el 17 de diciembre, ¿eh? O sea, está tardadísimo ese. Y lo voy a dejar así. Voy a ver cuántas piezas. Vamos a meterle... ¿Qué te gusta? Unas 10 piezas. De 10 piezas, entonces, como pueden ver acá, ya son 14.48 de envío, ¿va? Entonces, vamos a ponerle aquí 10 piezas, mismo costo de 3 dólares, y le vamos a poner del envío 14.48, ¿sale? De 10 piezas, ya el costo ya bajó un poquito más. Pero ojo, estamos hablando de 10 piezas que sabemos que no van a pasar por paquetería ni por correos de México porque sea mercancía difícil de identificación, ¿sale? Si así pasara, sin pagar impuestos, si te lo entregara a la paquetería y tú lo vendieras en 4.99 en Mercado Libre en Amazon, que eso es lo que lo están vendiendo en Mercado Libre, aquí está 4.99 en Mercado Libre y 4.29 más o menos, es un promedio. Entonces, si la vendieras, cuando compras más piezas ya baja el costo, está a 97 pesos. Si lo vendieras al Mercado Libre con el envío y la comisión de Mercado Libre y sin un porcentaje costo logístico tuyo, las estarías ganando de la de 226 pesos, que será el 45% más o menos. Pero ya te dije, hay que pautarle publicidad. Si les pautas publicidad, le estás ganando 101 pesos, que es el 20%. Si no le pautas publicidad, pero le pones un descuento, le ganas más, 126, el 33.81. ¡Ojo! Si le pautas, si lo vendes al Mercado Libre en 4.99, porque eso tiene 30 vendidos en Mercado Libre, ¿eh? Y acá en Amazon, ni siquiera en México es de lo más vendido, ¿eh? No sé por qué lo recomienda, la neta. Así de simple, lo voy a decir. En Amazon no me deja, el producto ni siquiera me sale su historial de vendido, o sea, nada. Y acá en Mercado Libre, este chavo ha vendido 30 y tiene 34, o sea, no es como que un pinche producto que se super vende, ¿va? Y si ya lo ves en Mercado Libre en 4.99 y le metes pauta, publicidad, y le metes descuento, le ganas 32 pesos, le ganas un poquito más, le ganas 8.81, pero son 32 pesos, no 400 pesos. Es una pinche gran diferencia. Es una mentira, es una mamada de mi parte. Y ojo, si pasara, no va a pasar, ¿sale? Para no equivocarme, voy a eliminar este. Y voy a abrir otro, ahora legalmente, si pasara con paquetería, fíjate, te voy a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasaría si este producto está acá en AliExpress? Le vamos a sacar los mismos 10, ¿sale? Y le vamos a poner ya acá, 10 piezas, 2.55, de Iji dijimos que pagaba el 10, pero le vamos a sacar el 0 ahorita. Solo le vamos a sacar el 16 del IVA, ni siquiera le vamos a sacar el 19. El flete estaba en 14.48, ¿vale? El IVA, como les dije, el de 3 bajas en 7, eso lo compensa. Ok, ok. Fíjense, ¿eh? Como ya dijimos, ese producto no puede ser vendido en... Lo está vendido en 4.99, es el ejercicio, con envío. Entonces no voy a hacer ese ejercicio porque no los quiero confundir en cuando se pudiera vender en realidad. Voy a borrar esta cadena otra vez. Esa es la sin envío. No tiene caso de dejárselo para no confundirlo. Y está en 4.99, ¿están de acuerdo? El producto, si pasara con paquetería, te va a cobrar unos mil pesos ellos, más o menos, ¿verdad? Más o menos, es un promedio. Aquí ya vimos que son 10 piezas a 2.55. Se la bajé, como dice AliExpress, en 2.55. No paga Iji aquí, porque va a pasar con un pavimento global OT1, que no pasaría este producto de entrada. Pero vamos a pensar que pase. Después son 14.48, ya vimos. No hay otros. Total de exportación, sale 39 dólares. Ya no son varias piezas. Tipo de cambio, estamos a 22 pesos, ya hemos dicho. No paga Iji. Paga el IVA el 16, el de Tarmillar. Aquí debería ser el 19 en realidad. Pero lo va a ganar el 16, ¿sale? No pasa nada. La paquetería y con pavimento global. Y tienes que haber venido etiquetado, ¿eh? Si no venías etiquetado esas 10 piezas que no le ibas a lograr, te ibas a cobrar la paquetería de las etiquetas. Y tiene un mínimo de 700 pesos. No te lo voy a meter tampoco. En este caso, si tú lo vendes en 4.99, este producto, 10 piezas, ya tienes pérdida en todo. Fíjense cómo ya no es negocio ese producto. Con pavimento global y T1, 10 piezas de ese producto que él decía que tenías un margen de 400 pesos de ganancias. Porque lo estaban vendiendo, si es cierto, lo están vendiendo en 4.99, que son los casi 25 dólares que él dijo. Y en Amazon lo están vendiendo en 4.29. O sea, más bajo. No me meto. Vamos a hablar como si estuvieran vendiendo en 4.99, ¿sale? Y en este caso, 4.99. Aquí está el precio, 4.99. Tú tendrías que venderlo. Estoy acomodando esto. Tú tendrías que venderlo. Ese producto ya te costaría a ti, con pavimento global T1 por paquetería, pagando nada más el 19% de impuesto. Ya te costaría importar esas 10 piezas, 202.85 por pieza. Ya cuesta la pieza en 200 pesos. Ya no está en 100, ¿va? Y falta meterle y agregarle los costos. Aquí le metí un costo fijo. Se lo voy a quitar. No debería quitarlo. Porque tú cuando vendes, debes de tener un costo fijo, ¿va? Este ya se hizo redituable porque le quité el costo fijo. No tiene costo fijo. Debería estar en full. Y mandarlo full tiene un costo. Y no te lo estoy agregando, ¿va? El costo de envío, si se lo agrego, un promedio de 75 pesos. No tiene el costo de comisión de Marketplace. Le estoy poniendo un 20%. El costo de publicidad, un ACOS del 25. Y dando un descuento del 25 también. Si tú lo vendes sin descuento y sin publicidad, estarás vendiéndolo de 4.99. Te estará costando a ti 377 pesos. Tendrás una utilidad de 121 pesos. Que serán 24% el margen. ¿Sale? Pero ya no son 400 pesos. Son 121 pesos. ¿Ve la gran diferencia de lo que dice en el video de cómo sacar bien las cuentas? Luego, ojo. Si le pagas publicidad, ya no sales. Pagando publicidad, un ACOS del 25. No me puedo un ACOS más grande. Ni me puedo un ACOS... Si me voy un ACOS más grande de publicidad que tú pagas, tu producto ya no es negocio. Tampoco me voy un ACOS del 10. Porque vas empezando a pautar. No es posible que tengas un ACOS del 10. Y empezando y suponiendo que tu producto es un producto que no se vende, como te digo, muy bien, aunque lo pautes. Y tienes un... Para venderlo te cuesta el 25%. Si tú pautas el 25% de publicidad, lo estarías vendiendo en 502 pesos. Estás perdiendo 3.40 pesos, mexicanos. Y tienes una pérdida del 68.68%. Con publicidad no puedes venderlo. Chava, lo vendo con descuento. No lo pauto. Lo publico en Mercado Libre. En Amazon le pongo el 25% de descuento sin pauta. Y ustedes saben que sin pauta no se vende. Se vende en 352 pesos. Le ganas 21.55 pesos. Y tienes un margen de ganancia del 5.76%. De 400 pesos que él decía que era tu ganancia, bajó a 21 pesos. ¿Ven la gran diferencia? Y si le pones pauta, y si le pones pauta aparte, y si le pones descuento, en Mercado Libre en Amazon, lo estás vendiendo en 446 pesos. Lo publicas en 499, pero con el descuento y con la pauta que pagas, estás gastando 446 pesos. Estás perdiendo 72 pesos y tienes una pérdida del 19.24 sin pauta si das descuento. ¿Dónde está tu producto ganador? Y no es un producto que se vea muy vendido. No dice el más vendido. Para mí no es un producto ganador. Que me disculpen. ¿Vale? Y ahora ojo. Eso es por paquetería. Que sabemos que la paquetería no te lo va a pasar por ahí. Y con pedimento global y T1. Ahora vamos a hacer el ejercicio pagando el 10%. Son 10 piezas a 2.55. 10% de IGI, ahora sí. 22% el tipo de cambio. El flete en 14.48. Que es lo que lo estaba vendiendo. Todo eso es lo mismo. En Aliexpress estaba en 14.48 esas piezas. Y esto está llegando. Estamos al 7 de octubre y llega el 9 de diciembre. O sea, si yo quisiera un flete más caro, sí hay. Pero de 14 se va a 28. Ni siquiera le voy a poner eso. Y eso llegará en 30 de noviembre. O sea, tardaría todavía. Ni siquiera voy a poner un mejor precio de envío. Porque tampoco me voy a colgar a matarlo. 22 pesos el tipo de cambio aquí. 88 de IGI. IVA, DTA. Aquí se paga ya prevalidación. Que son como 250 pesos por pedimento. Porque ya se iba con un pedimento individual. Hubo maniobras, no. Pensaba que había etiquetado. Te baja los mil pesos de la paquetería que te va a cobrar. Y este producto, ahora sí ya. Que no lo va a importar, fíjate. Que no te lo va a importar la paquetería. De una vez te digo este producto. Dicen que es producto ganador. Y este, tendrías que tener tu padrón de importador desactivo. La paquetería te lo tendrías que sacar con pedimento individual con tu padrón. No lo va a hacer porque es un maquillaje. No se puede. Pero vamos a pensar que te lo sacas. Sale y no pasa nada. Costo de importación. 238 pesos por pieza. Si tú lo vendes ese producto. Y no le estoy poniendo costo fijo. Si tú lo vendes en un costo fijo. O sea, no llevas nada ahí. Costo de envío es 75. Más la comisión del marketplace. Que son 99. El 20%. 99 pesos. Tú lo publicas en 499. Tu costo es 418. 412. Le ganas 86 pesos. Y tienes un margen del 17.26%. Ya no son 400 dólares. Perdón. 20 dólares de ganancia. O 400 dólares. 400 pesos que él decía. Son 86 pesos. ¿Sale? Que 86 pesos. Son 4 dólares. No son 20 dólares. Son 4 dólares. ¿Sale? A ganancia. Y ojo. Eso es si no le pones publicidad. Si tú le pones publicidad a ese producto. Con pura publicidad que le pongas. Es que la publicidad te cuesta 25 dacos. Empezando. Hasta que baje un 10. Podrías ganarle. Pero ahorita que lo vendes así. A 25%. Le estás perdiendo 38 pesos a cada pieza. Y tienes un margen de 7.74 de pérdida. Si lo vendes con descuento. Le pierdes 13 pesos. Le pierdes menos. Pero le pierdes. Y si lo vendes con descuento. Y con publicidad. Ojo. 4.99. Importado con paquetería. Que no es posible. Le metes publicidad. Era más o si no puedes publicidad. No lo vendes. Así de simple. Tal vez en Mercado Libre sí. Pero si le quieres vender. Por poner publicidad. Y un descuentito. El 25% de ese producto. Porque sea más llamativo. Y está en 4.99 como vistes. Le estás perdiendo 107 pesos. Y pagas el 28.65% de pérdida. Y ojo. Eso no te lo va a sacar la paquetería. Así de simple te lo digo. Vamos a ver. Vamos a incrementarle un poco más. Las cantidades. Vamos a ver hasta donde me deja poner cantidades. ¿Sale? Aquí no se puede poner con número. No se puede. Puñete. Voy a poner 100 piezas. ¿Sale? Y me da el envío. Eso es lo bueno. Puse 100 piezas. ¿Va? El envío es de 103 pesos. Vamos a pensar que vas a mandar 100 piezas. Porque no te lo va a sacar la paquetería. Aquí son 100 piezas. Y del envío son 103.34. ¿Vale? Si tú mandas 100 piezas. Ya empieza a ser un poquito. Aquí ya se quita números rojos. Pero no lo voy a quitar. ¿Por qué? Son 100 piezas. ¿Sale? Debe de venir etiquetado. Esas 100 piezas. Pagas el IGI. El 10. El IVA. El DTA. La prelevación. Este ya no va a ser con paquetería. Va a ser con un agente banal. Y el agente banal mínimo te va a cobrar 5.000 pesos. Y hay maniobras con el agente banal. 2.500 de maniobra. ¿Sale? Y es el mínimo. Y es con tu padrón de importadores. ¿Sale? Ese sería el mínimo. Que te puede cobrar. Y tú te cobras de maniobras bien baratas. No creo que sean 2.500. Pero voy a dejarlas así. Cuando ya traes esa cantidad. Si empiezas con agente banal. Ojo. Y no le estoy poniendo un costo fijo. Yo. A mí no me importa el producto. Ponerle la etiqueta de Amazon o Mercado Libre. Tiene un costo. Mi impresora. Mi luz. Guardarlo en mi bodega. Tiene un costo. Contratar personal. Tiene un costo. Enviarlo por paquetería. Tiene un costo. Yo a cada pieza. Le pongo 25 pesos. Es un margen operativo. Que yo le pongo. A cualquier producto. Me importa si es pequeño o grande. Le pongo un margen operativo. De 25 pesos. ¿Por qué? Porque soy ábaro. Así de simple. ¿Va? ¿Por qué? Bueno. Te voy a decir sincero. ¿Por qué? Porque mi tiempo lo vale. Si yo tengo un producto. Que voy a enviarlo. Aunque lo mande a Amazon. Mercado Libre. Mande las 100 piezas. A pool. Y mi tiempo de hacerlo. No me da para pagarlo. No lo hago. Porque en algún momento. Tiene que contratar a alguien que lo haga. Una recepcionista. Un etiquetador. Un bodeguero. Alguien que lo lleve. Y no te va a salir. ¿Sale? Entonces. Le pongo 25 por ciento. 25 pesos. Perdón. Y ese producto. Si lo vendemos. Ojo. Si lo vendemos. Al 4.99. Sin publicidad. Y sin descuento. Le gana 120 pesos. A cada pieza. Es el 24. El 24 por ciento. De margen. O sea. Son 120 pesos. ¿Sale? Ya no son. Son 120 pesos. Son 6 dólares. Ya no son los 20 dólares. Que él decía. Lo que les digo. Y ojo. Si a ese producto. Le pautas publicidad. Le pierdes. 4 pesos. Por cada venta. Solo con descuento. Es mejor. Penderle descuento. Que publicidad. A 4.99. Con descuento. Le ganas 20 pesos. Que 20 pesos. Estamos hablando. Que es un dólar. Nada más de ganancia. No 20 dólares. Como dice él. ¿Sale? Y si lo quieres vender. Con pauta. Que es publicidad. Y con descuento. Porque es atractivo. Le estás perdiendo. 72.99 pesos. No es negocio. La única forma. Que sea negocio. Es que se venda. Orgánicamente. Y que no le tengas. Que poner pauta. Ni publicidad. Y ojo. Aunque sean 100 piezas. Ahora vamos a ponerle. Voy a ponerle 1000 piezas. Va. Porque ya es con agente aduanal. Entonces ya. Las 1000 piezas. Para darte un valor. Más real. También. De lo que te puede cobrar. Un agente aduanal. 1000 piezas. Están 255. También. Pero ya dice. Que son 787 dólares. Va. Vamos a ponerle aquí. Piezas. Son 1000 piezas. A 255. A 10% de IGI. A 22. Este tipo de cambio. El flete. Está en 700. 787.22. No hay otros. No hay otros. Y miren. Con un desmadre aquí. Los juro. Y miren. Este. Ya no te va a cobrar. 2500 de maniobra. Porque. Es imposible. Que sean. 2500. Son como 5000. Y la gente. Te va a cobrar. 10.000 masivas. Son 11.600. Y la maniobra. Son masivas. 5.800. Ya está teniendo precios. Más reales. Va. Más o menos. Eso va a ser. Y falta todavía. La entrega. Que son como 2500. Para sacarlo. Y si estás en el área. De la aduana. Ya le hiciste. Va. Entonces. Y viene etiquetado. Porque si no viene etiquetado. Ya vale un madre. Pero voy a pensar que viene etiquetado. Va. Ese producto. Con el margen de operaciones. Como te digo. Yo le pongo 25 pesos. Ojo. Ese producto. Vendiéndolo en Mercado Libre. En Amazon. Que si en Amazon. No pautas. No vendes. Así que ya vale un madre. Vendiendolo en Mercado Libre. Nada más ahí. Le vas a ganar 184 pesos. Que son 37. El 37 por ciento. Que 184 pesos. Entre 20. Son 9 dólares. Ya no son 20. Es algo. Pero ojo. No estás pautando. Ni dato de descuento. Va. Y aquí esta persona. Que está vendiéndolo. En Mercado Libre. Es el mismo producto. Y te fijas. Ha vendido 30 pinches piezas. No es como que producto ganador. Y tiene 34. Nada más. Se lo acto. O sea. No es como que. Y es platino. El cabrón. Entonces. No es un producto muy vendido. Muy ganador. En realidad. ¿Están de acuerdo? A menos que me digan que. Tiene muchas ventas. Pues no. No. La de ahí. Entonces ojo. Si le pagas publicidad. Todavía le sigues ganando 59 pesos. Si le pones descuento. 84. Ojo. Pero si le pones descuento. Y le pones. Hay que ponerle promociones. Sabes que la gente espera el buen fin. Y estas mamadas. ¿Sale? Si lo vendes en Amazon. Mercado Libre. Esas. Y son fíjate. Es una inversión de mil piezas. Que el total de exportación. En pesos mexicanos. Son 70 mil pesos. Más o menos. Y los gastos para importar. Son 40 mil. Vas a invertir 114 mil pesos. 114 mil pesos. Que son como 5 mil dólares. Para traer esa mercancía. Y mucho emprendedor. Su capital es de mil dólares. Y trayendo esa inversión. De 5 mil dólares. Que son 5 veces más. Lo que tú puedes tener. Dice que. Bueno lo mismo. Van a decir. Chau. Le pones un margen operativo. Muy grande. Si el negocio no da para eso. No es negocio. Busca otro producto. ¿Va? 25 pesos de margen operativo. 75 del envío. 74 del costo fijo. Del marketplace. De la comisión. De la publicidad. Son 90 pesos. Que es el 25%. Y un descuento. Del 25% sobre los 4.99. Si tú lo vendes así. En 4.99. Con descuento. Y le estás perdiendo 8.68. Y no hay ganancia. La única forma que hay de ganancia es. Que lo vendas con publicidad. Sin descuento. En 4.99. Como está ahí. Y le ganarías 60 pesos. Que es el 12%. Pero. Pero. Ojo. 60 pesos. Son 3 dólares. Ya no son. 20 dólares de ganancia. Como él dice. Ven como yo ahorita te acabo de bajar. De 20 dólares de ganancia. Que él dice a 3. Porque eso está diciendo el chavo. Vamos a verlo otra vez. Y este producto en Aliexpress nos cuesta 2 dólares. Más el shipping nos cuesta unos 4 dólares. Y esta empresa lo está vendiendo por 25 dólares. Así que tenemos una ganancia de más o menos 20 dólares por. Acabo de decirlo. Una ganancia de 20 dólares. Por producto. 20 dólares por producto. Estás diciendo. No es cierto. Si lo vendes. Ojo. Si lo vendes. Sin publicidad. Orgánicamente. En 4.99. Estarías ganando 184 pesos. Que serían 9 dólares. Pero ya te dije. No es como que un producto que se esté vendiendo un chingo. Tiene 30 vendas. ¿Quieres que un producto que se venda más rápido y que la gente lo conozca? Hay que ponerle pauta. Y si le pones pauta con publicidad. Ya son 560 pesos. Y 60 pesos son 3 dólares. No son 20. Porque este güey no está considerando los impuestos de importación. Este producto no puede ser importado con paquetería. Tiene que ser importado con agente banal. Los gastos del agente banal. No está considerando los envíos de la aduana a tu bodega. No está considerando el envío de la bodega. De tu bodega a Mercado Libre o Amazon por ejemplo. No está considerando la comisión de Amazon. O sea, no está considerando un chingo de gastos. 20 dólares no es la ganancia. Son 3 dólares nada más. Y aquí te lo estoy demostrando. Son 3 dólares nada más. ¿Sale? Entonces, están de acuerdo conmigo. Que esas son mamadas lo que dice la gente de productos ganadores. ¿Dónde está tu producto ganador? No se gana 20 dólares por pieza. Se gana 3 dólares. Y el producto no es como que uno de los más vendidos. Aquí está. Y tiene 30 ventas este cabrón. ¿Sale? Vamos a ver este. Vamos a pensar este, por ejemplo. Este no tiene ni una pinche venta de entrada. Pero está bien caro. Este no tiene una venta tampoco. Ese fue el que abrimos. Este fue el otro. Y no lo encontré más. O sea, ¿cuál producto ganador? El único que tiene es este, güey. Y tiene 30 vendidos. O sea, tiene 30 vendidos. Nadie tiene más vendidos. Todos esos que salieron aquí. Salió el producto. Está mucho más caro. No tiene ninguna venta. El único que tiene ventas es este, güey. Y ha vendido 30. ¿Dónde está tu producto ganador? A mí explícame con peras y manzanas dónde está tu producto ganador. Y ojo. Nos costó analizar un producto una pinche hora. Creo que empezamos a las 7. Son las 8. Un solo producto analizamos en una hora. Para que vean que no es verdad. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!